Shafa Despiértate Buenos días Buenos días Despiértate, date prisa Voy a hacer el desayuno, ¿ok? Ok ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el cumpleaños de mamá Mi mamá cumpleaños Voy a hacer una fiesta Hola Wow, tienes cosas para hacer pasteles, las tomaré Uh, decoración Wow Wow, globos Uh, lanza confeti Spray Wow, globos de cumpleaños Oh, vasos y platos Gracias Pastel Aquí está el dinero Bye Yay, ya me puedo ir a casa Lo pondré en medio Y lo decoraré Uh Azul Rojo Dibujé un corazón Amarillo Verde Ahora corazones de chocolate Guau Guau Lo pondré en el pastel Uno aquí Guau El pastel se volvió hermoso Ahora las velas Aquí voy Terminé Ahora decorar la mesa Guau 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 Globos Guau 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 Silbatos Dejaré el pastel ¡Yay! ¡Woo! Sí, globos Ahora el regalo ¡Yay! Envolví el regalo Voy a sorprender a mamá Lo voy a esconder Ahora me pondré un vestido ¡Wooow! ¡Yay! ¡Es muy bonito! ¡Me encanta! Ahora llamaré a mamá ¡Mamá, ven! ¡Mamá, ven! ¡Mamá, ven! ¡Mamá, ven! ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡De nada! Estos flores son para ti ¡Wooow! ¡Me encantan! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡De nada! ¡Wow! ¡Qué pastel tan bonito! Ahora soplaré las velas ¡Una, dos, tres! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a partir el pastel! Tu pastel Chafa Gracias Comamos pastel Ok Gracias por el pastel Chafa De nada Mamá te tengo un regalo Wow gracias Toma Gracias Chafa De nada Que es este regalo Wow Básquetbol Me encanta jugar Muchas gracias Happy Bur- Audio Ya Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!